En los vastos horizontes de la sabana africana, un rey se alza sobre todos los demás. Bienvenidos a un mundo donde la grandeza y la supervivencia se entrelazan en una danza eterna. En este documental, exploraremos la vida de los leones, los monarcas indiscutibles de la naturaleza, los leones son animales sociales. Viviendo en estructuras familiares complejas conocidas como manadas. Sin embargo, la dinámica de una manada va más allá de una simple agrupación. Es una red intrincada de relaciones y roles que definen la supervivencia de la especie. Estas manadas, lideradas por un macho dominante, no solo protegen su territorio, sino que también forman un tejido social fundamental. En el corazón de la manada, la reina lidera con gracia y astucia. No es simplemente la guardiana de la prole, sino una estratega maestra que toma decisiones para el bienestar de la humanidad. No es posible que las hembras cazan en colaboración, no solo están garantizando la provisión de alimento, sino también transmitiendo tácticas y habilidades a las futuras generaciones. El macho dominante, o macho alfa, es el protector del reino. Su fuerza y majestuosidad no solo son exhibiciones visuales, sino un recordatorio constante de la jerarquía necesaria para la estabilidad del grupo. A medida que los cachorros crecen, los machos jóvenes aprenden las complejidades de la caza y la defensa del territorio bajo la tutela del macho alfa. Esta interconexión en la manada no solo es una maravilla biológica, sino un testimonio conmovedor de la importancia de la cooperación y la unidad en la lucha constante por la supervivencia en la salvaje sabana africana. En la sabana africana, la caza es una lucha constante por la supervivencia. Los leones han evolucionado como depredadores supremos, cazando presas grandes y pequeñas. La caza es un espectáculo de fuerza, velocidad y estrategia. Observaremos como los leones se acercan sigilosamente, utilizan tácticas de caza en equipo y se lanzan en una explosión de energía para asegurar su presa. La caza no solo es una demostración de fuerza, sino también una manifestación de la adaptación evolutiva y el papel vital que desempeñan en la ecología de la sabana. Cada caza no solo asegura la supervivencia de la manada, sino que también mantiene el delicado equilibrio de la naturaleza en este fascinante ecosistema africano. La historia de los leones no puede contarse sin reconocer su papel crucial en el ecosistema africano. Son cazadores necesarios, reguladores de la población y guardianes de la biodiversidad. Además de su importancia ecológica, los leones también comparten su hogar con una amplia variedad de especies. Observaremos su interacción con elefantes, jirafas, ñus y otros habitantes de la sabana africana, revelando las complejas dinámicas y conexiones que existen entre los diferentes seres vivos. La vida de un león está llena de momentos de alegría, sacrificio y desafíos. Desde los primeros días de los cachorros, juguetones y curiosos, hasta el crecimiento y el desarrollo de jóvenes guerreros, cada etapa es crucial para la supervivencia de la especie. A medida que los leones envejecen, su sabiduría y experiencia se vuelven esenciales para el futuro de la manada. En la vejez, los leones muestran la majestuosidad del tiempo bien vivido. Su papel como mentores y guardianes de la sabiduría es vital para mantener la cohesión de la manada. Este ciclo de la vida, desde la tierna fragilidad de los cachorros hasta la sabiduría imperturbable de los ancianos, es una narrativa conmovedora que resalta la belleza y la complejidad de la existencia en la sabana africana. Desafortunadamente, la vida de los leones en la naturaleza se enfrenta a una amenaza sin precedentes. La caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos humanos ponen en peligro su existencia. Sin embargo, hay esperanza. Conocer y comprender la vida de los leones es fundamental para su conservación. Descubriremos cómo los conservacionistas y las comunidades locales se unen para proteger a estos magníficos animales y asegurar un futuro en el que puedan seguir siendo los reyes de la sabana. En un mundo en constante cambio, los leones son un recordatorio de la belleza y la fragilidad de la vida en la naturaleza. Su majestuosidad, su ferocidad y su capacidad para forjar vínculos familiares nos enseñan valiosas lecciones sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad. Unidos, podemos garantizar que estas manadas de leones continúen reinando durante generaciones venideras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.